Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con Daito Shoka no Hitsujikai Sigo sin aprenderme el nombre Y bueno, pues parece que vamos a tener una nueva miembro en el club de lectura Que es la camarera, que la vimos en el anterior vídeo También se habían reunido todos en la biblioteca porque van a... Bueno, no sé ni cómo se llamaba, pero desde otro club van a anunciar que se encontraron Esto es una carta de amor, de forma así un poco críptica Y a ver si descubren de quién es, si la persona que la perdió se pone en contacto con ellos Antes de empezar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales Mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera, seguidme en ellos También tenéis el botón para uniros como miembros del canal si me queréis apoyar por esa vía Y ahora vamos al lío CKK-Kun, deberías comer algo más sano que eso Ser joven puede compensar muchas deficiencias nutricionales, pero no te salvará de todo Eh, lo intentaré Tu rostro dice que no lo harás Ok, ok, agregaré una barra de granola mañana Por Dios, KK-Kun, no servirá si no tiene sabor a fruta ¿Esa parte es el problema? Los intentos de humor de Shirasaki son verdaderamente extraños O tal vez es solo una cabeza hueca Por cierto, me he estado conteniendo por un tiempo, pero tengo que dejarlo salir No deberías leer durante las comidas, KK-I Es de mala educación hacerlo Todo lo que estoy haciendo es leer un libro mientras estoy comiendo No es como si fuera un esclavo de eso, ni nada No te preocupes No sé de qué debería preocuparme Déjalo ser, se ha ido muy lejos Eso también será mejor para mí Más importante, vamos, Sugumi-chan, preocúpate de mí también Estás bien, ten un regalo ¿En serio? ¡Guau! Es esto El sonido de un par de enormes botellas arrojadas a la mesa retumbó en la habitación Son dos grandes botellas de café negro sin azúcar ¿Esto es mi regalo? Este es su premio por ganar el concurso de recolección de basura de ayer por un margen útil ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Lo recordaste! ¡Es tan pesado! ¡Y lo arrastraste hasta aquí! ¡Gracias! Takamine levanta las botellas en el aire en señal de triunfo Mientras tanto, Shirasaki toma una foto instantánea ¡Esa fue una gran victoria, Takamine-san! Obtener ese cinturón negro en recolección de basura sin duda valió la pena ¿Lo valió? ¡Ja, ja, ja! ¿Te gustaría dedicarle esta victoria a alguien? Mi familia, aquí eres me apoyaron en las buenas y en las malas, por supuesto ¡Tamamo! ¡Tamamo! ¡Estás viendo! ¡Tu hermano mayor ganó! ¿A quién llamas, hermanita? Parece que Shirasaki todavía tiene más que decir Shirasaki, si pudieras... ¡Ah, gracias! ¡Continuando con la ceremonia de premios! ¡Todos los demás tienen esto como premio! Shirasaki sigue colocando botellas sobre la mesa Esta vez son bebidas saludables con bacterias de ácido láctico Hay tres pequeñas botellas Este es el premio de participación, tómenlo y limpien su cuerpo ¡Gracias, One-chan! ¡Gracias! ¡Luce bien, gracias! Shirasaki sonríe con su sonrisa siempre brillante Mientras nos llevamos nuestros premios Ella participó en esta recolección de basura también No se merece un premio también ¡Ah! ¡Esta música! Una melodía ligera y alegre Se reproduce a través de los altavoces ¡La emisión ha empezado! ¡Buenas tardes a todos! ¡Es hora de Lunchtime Avenue este 21 de abril! Soy Serizawa Miyu y seré su anfitriona durante los próximos 30 minutos Tengamos un buen paseo juntos Vamos a ver cómo da el mensaje Su voz es completamente diferente de cuando hablamos con ella ayer Es una verdadera profesional Mantenemos nuestros oídos atentos a la misión mientras comemos El viento es tan refrescante en esta época del año ¿No es así? Puedo ver el cielo desde el estudio y es tan azul como puede ser Es el clima perfecto para pasear A todos ustedes, nuevos estudiantes ¿Por qué no dan un paseo por la academia y exploran? Un maravilloso encuentro podría estar esperándolos Eso no pasará ¿Estás hablando a la radio? Suenas como una oficinista volviendo a una casa vacía ¡Resiste! Ah, yo solo Suzuki-san, ten cuidado Esto es lo que sucede cuando vives sola por mucho tiempo Sal un pequeño consejo de tu hermana mayor, Yayoi ¡Guau, eso es duro! Tuve un encuentro maravilloso mientras caminaba por la academia ayer De hecho recogí algo muy especial Es una etiqueta de manzana que siempre ha sido muy popular entre las estudiantes ¿Han oído de esto? Recogí una cerca de la cafetería Es demasiado lindo, ¿no? Es algo que usaría como sello para una carta realmente importante No es que tenga alguien a quien dársela Oh, debo entregarla a la oficina de asuntos estudiantiles ¿Por qué? Solo tiene una etiqueta en la hoja, ¿ves? Incluso una es hurto, ¿dices? Oh vaya, muy bien Si alguno de ustedes lo ha perdido Venga a buscarlo al club de difusión Es posible que esto pueda ser muy contante después de todo Eh, ¿así que ese es tu plan? Espero que la persona que la perdió reciba el mensaje Tendremos que esperar y ver El mismo día, después de clases Kaki-san, sé que estás tratando de hacer un antisocial público Una cosa nueva, pero no va a funcionar Kaki-san, Oni-chan, maestro No quiero escuchar nada Solo quiero enfocarme en mi libro Unirme a las travesuras de esta pandilla Significó que no pude leer en todo el día ayer Y lo que pude hacer durante el almuerzo no fue suficiente Los síntomas de abstinencia comenzaron a aparecer en el quinto periodo Tenía muchas ganas de leer, así que salí corriendo del aula y vine aquí El tiempo antes de que todos lleguen al salón del club es precioso Tengo que gastar todo lo posible de este tiempo leyendo todo lo que pueda No estás racionando Parece que experimenta síntomas de abstinencia si no lee durante un día Eso es estúpido ¿Eh? ¿Alguien está corriendo? Esta es la biblioteca, ¿verdad? Shirasaki, más lento Pero si no nos apuramos Shirasaki, espera Son ellas Esas Shirasaki-san corriendo, ¿eh? Sí, ahora que lo mencionas siempre la vi como el tipo que nunca corre Como una alpaca Ella me recuerda más a un capibara La puerta se abrió con un golpe ¡Kake-kun! Este correo Shirasaki, cálmate ya Parece que todos están aquí ahora Cierro mi libro firmemente Lectura completa Los hice esperar, ¿verdad? ¿A quién le importa eso? Acabo de recibir un correo de Serizawa-san ¿Qué dice? La chica que perdió el sobre llegará pronto Así que la transmisión funcionó ¡Eso es genial! Dame un respiro Sakuraba se agacha, exhausta Correr en la biblioteca es completamente sin sentido Y además Tu falda es tan corta Así que ten cuidado Eres una chica, ¿sabes? ¡Ah, lo siento! Shirasaki rápidamente empuja su falda hacia abajo ¿Cuál es el punto de hacer eso ahora, por Dios? Sakuraba suspira profundamente ¡Kake-kun! Limpiemos el salón del club antes de que venga la chica Está un poco desastroso ¿Me estás diciendo que este lugar está sucio? No está sucio, pero está bastante desordenado Tenemos una invitada que viene, ya sabes Sin embargo, a mí también me gusta este arreglo de libros un poco caótico Es un poco relajante La diosa de la próxima generación ha llegado Nunca pierdas ese maravilloso sentido tuyo, ¿me oyes? ¡Yay! Suzuki y yo nos damos el más firme apretón de manos Dejemos a ciertas personas especiales con sus asuntos y limpiemos En primer lugar, los libros deben organizarse de manera ordenada ¿Está bien así? Es mi salón del club ¡Es nuestro salón del club! Ahora espera un minuto Incluso tengo recuerdos felices, nostalgia y cosas así Ya sabes, he estado aquí por un año entero Oh, esto en realidad es el salón del club de todos, obviamente Pero todavía no puedo decirlo tan abiertamente Todavía no sé qué sentir acerca de los planes de Shirasaki Supongo que no confío plenamente en ella todavía Es broma Bien, limpiemos Pero justo cuando me acercó a una pila de libros sobre la mesa Disculpen Todos miran a la entrada del salón del club Una estudiante está parada allí Su piel es tan pálida Ella claramente no ha llevado mucho sol Puedo imaginarla fácilmente como el tipo de chica que va a las bibliotecas con regularidad ¿Es esta la sala del club de la biblioteca? Sí ¿Fue esta enviada aquí desde el club de difusión? Sí, lamento haber causado tantos problemas Ese era el club de difusión el que ha dado el mensaje Ella hace una reverencia ¿Esta es la carta que encontramos? ¿Es tuya? Shirasaki entrega la carta La alumna echa un vistazo a la parte posterior del sobre y hace un pequeño sentimiento de confirmación Es bueno que la tengas de vuelta Ten cuidado de ahora en adelante, ¿de acuerdo? La chica siente de nuevo a las palabras de Sakuraba Pero su cabeza no vuelve a subir Parece estar diciendo algo pero está tan ahogada que es ininteligible ¿No vamos a ver ningún sprite de ese personaje? ¿Eh? ¿Qué sucede? Shirasaki y Suzuki corren apresuradamente a su lado Esto se puso raro muy rápido ¿Qué está pasando aquí? La chica se fue después de unos 10 minutos todavía en lágrimas Guiza murmuró disgustado El estado de ánimo es bastante pesado ahora La historia de la chica no fue feliz Le había pedido a un chico en el que estaba interesada que se reuniera con ella para entregarle su carta de amor Aparentemente nunca tomó la carta y también dijo algunas cosas terribles Su carta de amor había perdido su destinatario Superada por la tristeza tiró la carta a la basura Y nosotros fuimos los que la recogimos Bueno, eso no fue muy inspirador Vaya, la pena es que yo pensaba Que el tema este de la carta tendría más trascendencia Que quizás el pastor ese de los libros o como se llame Estaría detrás de ella Pero ya vemos que no Eso debería ser el final de esto Al menos Todos vacilaron antes de asentir Difícilmente sorprendente Teniendo en cuenta lo amargo que es este regusto Justo cuando estábamos a punto de lanzar un suspiro en grupo Alguien tocó la puerta Un estudiante masculino asomó la cabeza por dentro Disculpen ¿Este es el club de la biblioteca? ¿Me da la sensación de que las cosas van a empeorar aún más? Este es el chaval al que le daría la carta, ¿no? ¡Iré a buscarla! Sacudimos la cabeza y suspiramos cuando el chico se dio la vuelta y salió corriendo ¿Qué pasa con él? Los chicos también son bastantes ingenuos, ya sabes Por un golpe de mala suerte, justo cuando la chica estaba a punto de entregar la carta de amor Los amigos del chico pasaron por ahí Estaba tan avergonzado que se excedió y dijo muchas cosas que no quiso decir Cuando escuchó la transmisión pensó que podría disculparse con ella Pero siempre estaba unos pasos por detrás Me pregunto si él podrá encontrarla Ya han pasado 10 minutos desde que la chica se fue, no será fácil Sakuraba miraba el reloj mientras habla El chico aparentemente no sabía el nombre de la chica o alguna forma de contactarla Si él no puede encontrarla ahora, ese es probablemente el fin para ellos Shirasaki se puso de pie Vamos a ayudarlo Shirasaki, piénsalo ¿Cómo se supone que debemos encontrar a alguien cuyo nombre no sabemos? Y en una academia como esta nada menos ¿Tamamo-chan? Es posible que no podamos encontrarla, pero al menos podemos intentarlo Shirasaki enfrenta a Sakuraba con firmeza Comencé todo esto para cambiarme, para convertirme en una persona que elegiría intentar en tiempos como estos Si realmente lo encontramos o no, no importa Shirasaki Eso es bastante interesante Es un ideal que nunca yo tendría, pero dice todo sobre el espíritu de Shirasaki A su manera, está apostando por estas actividades Suena como una apuesta en la que no me importa participar al menos Vamos a buscar No tienen que decirlo dos veces Vamos a ello ¿Eh? Suzuki se ve un poco perdida Suzuki-san, ¿puedes esperar aquí? Esa es buena Suzuki-kana, que tiene el apellido genérico y el pecho sin bendiciones, se compromete a unirse temporalmente al club de la biblioteca ¿Eh? ¿Por qué? Ayudar a mi hermana mayor es perfectamente natural ¿A Suzuki realmente le gusta esa cosa de las hermanas Yayoi? En realidad, solo creo que suena divertido Pero hey Gracias No podemos permitirnos perder tiempo Vamos a empezar a buscar ¿Alguna idea de dónde pudo haber ido? Cuando se iba dijo que lloró tanto que sintió hambre Así que debemos mirar las cafeterías La tienda y otros lugares donde puedes comprar comida Oigan, dejen de correr ¿Qué pasa con la gente del club de la biblioteca? ¡Wow! Han pasado tres horas desde entonces Hemos estado corriendo por todas partes buscando a la chica Pero ninguno de nosotros ha podido encontrarla Intercambiamos contactos con el chico completamente abatido Y finalmente regresamos a la sala del club Hey, días como estos pasan Suzuki intenta romper el insoportable silencio Sí, hicimos todo lo que pudimos Aunque él se veía muy abatido No digas eso Sabíamos desde el principio que no era probable que la encontráramos Sí, eso es cierto Shirazaki intenta una sonrisa débil No estaba del todo mal No está mal Fue más divertido que perder el tiempo en una sala de juegos O en un restaurante, al menos También me divertí muchísimo Gracias, chicos Hay una sonrisa en la cara de Shirazaki ahora Pero es una sonrisa de agradecimiento a quienes le están consolando Y no mucho más Bueno, regresemos Todos asentimos y nos levantamos Dejamos salir a Giza Luego salimos de la sala del club Hora de cerrar Saco la llave de mi bolsillo El pequeño suspiro de Shirazaki llega a mis oídos Ella quería buscar por qué odiaba a la ella de que no lo haría Pero a pesar de lo mucho que dijo de que no le importaban los resultados Definitivamente todavía está deprimida Saco la llave del bolsillo otra vez ¿Sirasaki, toma? ¿Sí? Le muestro la llave Es la llave de esta habitación Está mejor contigo Kakei-kun Shirazaki me mira fijamente Soy más alto Así que naturalmente tiene que mirar hacia arriba Para ver mi cara con los ojos vueltos hacia arriba Y eso es... Bueno Es algo, eso es seguro ¿Por qué me la das a mí? Es un inconveniente cuando solo soy yo quien la tiene, ¿verdad? Eso es todo ¿No la quieres? La quiero, gracias Shirazaki toma la llave de mi palma Probablemente sea mejor duplicar la llave para que todos tengan una Sí, ¿hay cerrajeros todavía abiertos? Puedes hacerlo mañana Pero a cambio, será mejor que te asegures de ser la primera aquí después de las clases ¡Lo seré! Shirazaki finalmente muestra una de esas sonrisas brillantes desde su corazón El estado de ánimo se está volviendo bastante bueno Demasiado bueno Shirazaki se vuelve hacia el resto ¿Les pasaré a todos una llave una vez que me haga duplicados, ¿de acuerdo? ¿Todos? ¿No deberíamos dejar que el presidente del club la tenga? Ahora que lo mencionas, ¿quién es el presidente del club, Takei-kun? Oficialmente es alguien de tercer año Aunque nunca he visto a la persona antes ¡Qué desastre! Si vamos a hacer actividades adecuadas, también debemos decidir quién hace qué Estoy segura de que habrá situaciones en las que se necesitará una separación adecuada de los deberes Probablemente De acuerdo, Shirazaki será la presidenta del club ¿Todos a favor? Suzuki y Takamine expresan con sus ojos Espera, no te limites a simplemente decidir eso Eres más adecuado que yo, Kakei-kun Creo que Kakei también sería una buena opción ¿Lo crees ahora? Basado en lo que he visto en los últimos dos días, sí Tú también expresas bien tus opiniones Creo que serás de gran ayuda para Shirazaki Sakuraba fue un poco cautelosa conmigo al principio Pero ahora parece tener cierto grado de confianza en mí Lo que digas, definitivamente no puedo hacerlo ¿Por qué no? Eres la persona más importante del club de la biblioteca Soy una víctima de adición a la lectura Mi plato ya está lo suficientemente lleno Nunca he escuchado de una adición como esa Hay muchas cosas misteriosas y desconocidas en el mundo Si este club fuera realmente de lectura sería diferente Pero no soy el tipo de persona que puede realizar El tipo de actividades de Shirazaki Y además no hay garantía de que me quede Con el club de la biblioteca más allá de la Golden Week Tal vez me convierta en un gitano del mundo de la lectura Viajando por todo el país para encontrar un lugar Donde pueda leer en paz Haz tu mejor esfuerzo, sí Le doy una palmada a Shirazaki en el hombro Pero, no puedo hablar frente a mucha gente Está bien, lo compensarás con tu espíritu Sí, estarás bien, lo garantizo Bien, de acuerdo Seré la presidenta provisional del club Shirazaki no es muy decisiva, ¿verdad? Pienso que eso es lo que ella quiere cambiar sobre sí misma No te preocupes, te apoyaré Incluso si soy la única persona en pie Haré lo mejor que pueda también Suzuki realiza un saludo exagerado Por cierto, Suzuki-san Ah, antes de que pregunte, sí Quiero unirme, de verdad Así que solo llámame Suzuki Entonces, Suzuki ¿Pero no tienes tu trabajo en medio tiempo en la cafetería? ¿Los horarios están bien para ti? Tomo el turno de la mañana en realidad Mi turno es de 6.30 a 8.30 ¿Eh? ¿No estabas en el turno de almuerzo hace unos días? Estaba ayudando ese día ya que tuve algo de tiempo Básicamente estoy libre durante el almuerzo y después de la escuela Por lo que no debería haber ningún choque de horarios Ya veo, eso suena bien entonces Gracias por tu preocupación, Kaki-san Suzuki me da una amplia sonrisa Sus rasgos infantiles le hacen sonreír tan linda como puede ser Ah, pero no tienen que aceptarme si creen que no seré de mucha ayuda Por supuesto que no Estamos todos contentos de tenerte Divirtámonos juntos, Kana-chan Sí, muchas gracias Suzuki se inclina Eh, esa no es... ¿Qué pasa? Esa chica de allí leyendo un libro ¿No es esa la chica de la carta de amor? Todos seguimos la mirada de Suzuki Ahí está ella en un asiento de autoaprendizaje Incluso nos hace una rápida reverencia cuando percibe que la estamos mirando Es ella ¿En qué nos pasamos tres horas corriendo? Cuanto más cerca están, más difícil es notarlos, eh Ahora que lo pienso La puse como el tipo que encontrarías en las bibliotecas, ¿no es así? Tamamo-chan, llama al chico Voy a hablar con la chica primero Después de esa repentina revelación Llamamos al tipo por teléfono y los dos finalmente se reunieron Se disculpó por todo y se confesó dando a luz a una nueva pareja Nos lo agradecieron varias veces antes de desaparecer en la oscuridad de la noche Se siente como que hicimos algo realmente bueno ¿No es así? Los finales felices son siempre los mejores Se siente muy bien conectándolos, ¿eh? No seas tonto, no los conectamos Todo lo que hicimos fue ayudar Se juntaron por el poder de sus propios sentimientos Sakuraba sonríe gentilmente mientras mira el cielo estrellado Con este tipo de ánimo que acaba de desarrollar Parece que pronto veremos estrellas fugaces Sakuraba-san es toda una doncella ¿Eh? ¿No lo sabían? Ella siempre es así Le encantan los mangas, Shoujo ¿Cómo diablos puede ser una doncella y pervertida al mismo tiempo? Tal vez ser una pervertida es uno de los altos rangos de la escala de doncella Sin embargo, todo el modo en que se juntaron fue muy romántico Fue como un sueño ¿Te gusta ese tipo de situación, Shirasaki-san? Solo como un sueño Si te refieres a lo que quiero para mí Algo más normal estaría bien Las situaciones dramáticas me vuelven loca de emoción y nerviosismo Eso dijo Kaikei-san ¿Por qué me lo dices a mí? Además, y todo suzo aquí Takamine quiere saber Y no lo voy a negar, como el tonto que tenemos aquí Kanachan, dinos cuál es tu amor ideal Nada especial realmente Supongo que será más fácil que crezca primero en una amistad Suena perfecto para mí entonces Sí, así que por favor, haz todo lo posible para ser mi amigo lo antes posible Una sonrisa, wow Así que aún no somos amigos El fuego ha desaparecido totalmente de la voz de Takamine Y se nota en su rostro también Y Sakuraba es una doncella No trates de resumirlo de esa manera Soy una chica, ¿sabes? Para mí es natural querer el tipo de amor que hace que tu corazón se llene ¿Y no es eso ser una doncella? ¿Algo malo con eso? Ah no, mis disculpas a mi senpai ¿A qué te refieres con senpai? Sakuraba y Takamine comienzan su combate verbal una vez más Estos dos tipos simplemente no pueden detenerse He hecho un vistazo a mi teléfono Son las 8.53 Se está haciendo muy tarde, vamos a casa Sí, terminemos por hoy Todavía tenemos el trabajo para investigar a Misono-san Vamos a trabajar en eso a partir de mañana Es cierto, aceptamos esa petición de Serizawa Misono-san ríe Ella parece ser buena cantando Pero me pregunto cómo será su personalidad Pocos minutos después, todos nos despedimos Ya había llegado a la estación Pero di vuelta en U hasta la puerta principal Shirasaki me había enviado un correo Diciendo que quería hablar conmigo un poco La veo desde lejos Tan tarde como es Solo hay dos o tres estudiantes en el área inmediata Ella tiene una figura bastante solitaria Parada sola delante del tablero de anuncios de esa manera Se da la vuelta y me ve La saludo y troto hacia ella Perdón por llamarte de vuelta Está bien, ¿de qué querías hablar? Ah, sí Ella duda un poco Gracias por darme la llave del salón del club Voy Iba a darte las gracias por correo electrónico Pero luego pensé que algo como esto sería mejor hacerlo directamente La llave, ¿eh? Ah, no pienses nada de eso Solo asegúrate de no perderla Pero, ¿por qué me la distes? Parecías tan disgustado cuando decidimos usar el salón del club Podría haber sido su recompensa por el concurso de recolección de basura Ya que ella fue la única que no obtuvo nada O podría haber sido para animarla cuando nos pudimos ayudar al chico a encontrar a la chica O podría haber sido porque admiré su postura sobre las actividades del club más de lo que quisiera admitir No hay razón realmente Simplemente me dio la gana Puedo tomarlo como una señal de que te sientes un poco más positivo al respecto ahora Como un símbolo de que aprueba las actividades del club de la biblioteca o algo así Ella se pone un poco tenue mientras habla Su mirada hacia mí está llena de esperanza Más o menos, sin embargo, no esperes demasiado todavía Por ejemplo, esto no significa que vaya a permanecer en el club de la biblioteca después de la Golden Week Una sombra se cierne sobre sus ojos Reemplazando el brillo que una vez estuvo allí Pero ella se recupera rápidamente y me sonríe de nuevo ¿Pero puedo decir que se han hecho algunos progresos? Sí Es bastante persistente De acuerdo, entonces voy a seguir así Definitivamente haré que quieras quedarte con el club de la biblioteca cuando la Golden Week esté aquí Haz tu mejor esfuerzo Dios, eres muy frío, Kakei-kun Sus mejillas se hincharon un poco pero se cubrieron rápidamente con una risita Vale, eso es todo lo que quería preguntar Lo siento por mantenerte fuera tan tarde Ten cuidado en tu camino de regreso Está bien, el dormitorio está muy cerca Cuídate también Gracias Nos intercambiamos despedidas pero ella no se mueve ni un centímetro de su lugar Sin mucho más que puedo hacerme alejo Después de unos pasos me doy vuelta Y ahora más pequeña Sirasaki sigue ahí mirándome Te veo mañana Ella agita su mano enérgicamente Es un poco embarazoso Ok Nada, un nuevo día El grito del gorrión brilla aún más en la mañana La niebla de la mañana aún permanece sobre el camino de piedra que pasa por la puerta principal Básicamente no hay nadie a estas horas de la mañana 6.45 am para ser exactos El primer hombre consigue la ostra, el segundo hombre consigue la concha Eso es lo que dijo un famoso industrial estadounidense Pero es demasiado pronto para ir a buscar ostras, de verdad Sirasaki me envió un correo anoche invitándome a ir a ver a Suzuki cuando estuviera trabajando Realmente no estoy tan interesado ya que la he visto antes pero pensé que podría ir de todos modos Parece que todavía no te has despertado Sakuraba se muestra Buenos días, ¿dónde está Sirasaki? No es que siempre estemos juntas Aunque lo haría si pudiera Demasiada información Te ves más animada incluso para ser tan temprano Soy una persona mañanera, en todo caso soy débil por la noche Eres débil por la noche, eh No trates de torcer mis palabras O lo soñaría Ella realmente se engancha rápidamente a los chistes sucios Ah, por cierto, Kakei Ella intenta cambiar el estado de ánimo ¿Realmente tomaste la iniciativa de buscar a la chica ayer? ¿De qué está hablando? ¿Te refieres a todo el incidente de la carta de amor? Sí, eso Pensé que era lo suficientemente obvio Es un poco difícil de ubicar si es sacado de la nada Tampoco es de ella hacer eso ¿Y qué con eso? Oh, nada Solo pensé que lo habías hecho bien allí Le diste un impulso a Sirasaki cuando la necesitaba Se aclara la garganta Y se niega a mirarme Bueno Pues chicos, chicas, colegas Lo vamos a dejar en este punto Llevamos 30 minutitos Y... Y nada La cosa es que la verdad Nos hemos tirado demasiado tiempo A mi parecer Con el tema de la carta de amor Al final Le hemos destinado casi todo el vídeo Para realmente no ser algo relevante ¿No? No me parece que volvamos en el futuro A tratar el tema de la carta de amor Pero en fin Espero que os haya entretenido Y os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y dejadme un comentario Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao